Música Bueno, para ampliar notablemente nuestro conocimiento del medio que nos rodea, ¿qué tenemos que hacer? Mirarnos desde arriba. ¿Y cómo nos podemos mirar desde arriba? Pues miren, utilizando satélite de observación... Bueno, voy a contar un poquito lo que son los sensores a bordo de los satélites. Voy a intentar hacerlo todo de una manera didáctica. En ningún caso voy a intentar, voy a entrar en temas de ciencia. ¿Vale? Se lo voy a hacer de una manera didáctica. Si al final tengo cualquier pregunta, por qué cuestión, pues no voy a hablar de muchos más alumnos de la universidad. Entonces, encantado, encantado. Vale, bueno. La Tierra. El espacio. Un gran salto tecnológico que situará a España como uno de los líderes en el sector espacial. El programa ESPNEL de observación está basado en dos satélites complementarios. Un satélite con tecnología óptica, que atenderá principalmente las necesidades de los usuarios civiles. Y un satélite con tecnología radar, que cubrirá fundamentalmente las necesidades de seguridad reversa. La combinación de los dos satélites proporciona cobertura de aire a resolución en cualquier parte del mundo para múltiples necesidades. Sin lugar a dudas, una frase de Einstein, en un momento de crisis, sol y minación, es más importante que el conocimiento. Y además de dedicarle esta pequeña charla burrativa a toda mi familia, que está aquí, que me hayan escuchado, se la quiero dedicar a una persona en especial que tuvo una gran frase, ¿no? Con sol y agua de mar se pueden cultivar algo más que turistas. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.